No hay vuelta atrás. Laura Berinstein perdió la elección del pasado 6 de junio en el municipio de Solidaridad con la camiseta de Morena y perdió la reelección ante Lili Campos, quien compitió por la alianza Va por Quintana Roo, conformada por el PAN, PRD y PRI y confianza por Quintana Roo. Tras un desgastante y tedioso proceso electoral por denuncias de un supuesto fraude y robo de las elecciones en las instancias electorales del Estado y Federal, incluso visitas que realizó a la Ciudad de México pidiendo auxilio a la Dirigencia Nacional de Morena, a senadores y a su líder moral, Andrés Manuel López Obrador, para que metieran las manos por su gobierno que realmente, según ciudadanos y empresarios, dejó mucho que desear. Una guerra justa es cuando es necesaria y los votantes avalan el desempeño de su gobernante, pero en este municipio turístico que está en total desorden, desde calles en mal estado, una quinta avenida bajo el control de la delincuencia, avalar parquímetros, aumento de inseguridad y falta de apoyo en las comunidades rurales. Dijo que el poder político es simplemente el poder de una clase para oprimir a la más débil, y agotó todas sus acciones de astucia, engaño y doble moral para lograr un propósito específico sin importar los medios empleados para alcanzarlo. Ya el Tribunal Electoral de Quintana Roo desechó las famosas calumnias en contra del gobernador Carlos Joaquín, que orquestaron los dirigentes nacionales de Morena, Mario Delgado y Citlaly Hernández, así como la presidenta de ese municipio, Laura Berinstein. Señalaron al titular del Poder Ejecutivo de fraude y robarse la elección de solidaridad y dijeron que utilizó a la Fiscalía para encarcelar opositores, entre otras acusaciones. Está vigente la medida cautelar contra los dirigentes de Morena y Laura Berinstein para que no digan nada que pueda ser tomado como una calumnia contra Carlos Joaquín. No hay más que decir del asunto. Laura Berinstein perdió la elección en solidaridad por su mal gobierno y su obsesión por el poder le hace dar palos de ciego. Veamos cómo se desarrolla la entrega-recepción de esta administración que se pronostica ríspida, así que no hay que perderla. Soy Toni Salmerón desde mi esquina. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!